Martignano Rodríguez y La Prida. Juan, ¿cómo se llama? La escultura se llama La Parca. ¿Con qué nombre? Es una escultura que hizo mi tío, ese escultor. La hizo hace ya muchos años, nunca la presentó igual. Y bueno, nosotros la moldamos con nuestro gusto. Y bueno, quedó como cábala para la selección. Y siempre, la vamos a usar siempre. Vamos por el tercer partido. La pregunta es, ¿estuvo con Arabia Saudita? No estuvo con Arabia Saudita. O sea, ¿qué? Empezó a tomar otra... Por eso mismo tiene otro... Nada, nada, es importante. Me dijeron que el sábado tenía otra cosa en las manos. El sábado tenía otra cosa en las manos. ¿Tenía cerveza? Ya tenía una cerveza. Pasó por un fernet también. Ya hoy miércoles es distinto. Cumplimos con todo, cumplimos con el asado, cumplimos con el fuego. Pero bueno, hoy miércoles dijimos, bueno, tiene que llevar un mate, no tiene que llevar una cerveza. Como bien me decías, tu tío fue el que generó esto. ¿Cuánto hace que lo tiene en el patio de la casa? Hace más de... Las esculturas deben estar hace más de 15 barra 20 años. Siempre pasó... Era completa. Después se fue... Cada vez quedó quedando menos. Y en el patio ahora la vamos a tener hace 10 años, más o menos. ¿Y a quién se le ocurrió hacerlo? ¿Ponerlo en esta esquina, como cábala? El otro día estábamos... Siempre que hay algún evento la tuneamos, depende de la situación. Y el otro día estábamos haciendo un asado ahí en el patio. Y yo tenía la camiseta, estaba la bandera, quedó, quedó. Y dijimos, bueno, la pusimos enfrente a la puerta. Y ni bien la pusimos, se baja una camioneta y nos dice, chico, está espectacular. ¿No puedo sacar una foto con usted? Y dijimos, bueno, debe estar buena. Al rato la pusimos en la esquina. Y también, pararon como 3, 4 personas a sacarse fotos. ¿Qué pasa si la gente empieza a sumarse con, no sé, un pilús o un gorrito o un algo más? Vemos. Yo la dejaría como está. Por la duda, ¿no? Tal cual, por las dudas, siempre. ¿Te ilusionás con que llegue al último partido del Mundial? Cantaría. Estamos todos en la misma. Lo único que pido es que todos respeten las cábalas. Todos. Que cumplan. Que cumplan lo máximo que puedan. Nosotros estamos haciendo todo.